Y seguimos transmitiendo en vivo desde Club Río, el club que llegó para quedarse y bueno déjame invitarte porque este y todos los viernes el ambiente crece y bueno qué mejor decir que las damitas entran gratis toda la noche, viernes y sábado las damitas gratis toda la noche y bueno todos los vaqueros ojo porque entrarán gratis hasta las 10 de la noche y lo mejor de todo es que tenemos grandes especiales en nuestras barras, las margaritas solamente un dolarito, un dolarito, recuerda esto es Club Río porque Club Río no muere, El Club Río llegó, llegó para quedarse, vámonos Cuando la semana termina, la diversión empieza Club Río En su nueva casa, 4930 Military Parkway Club Río te invita a su viernes de diversión, damitas gratis toda la noche y caballeros hasta las 11 y las margaritas solo un dólar toda la noche, cerveza doméstica a solamente un dólar hasta las 10 de la noche y este y todos los sábados el concurso de la troca más perrona El ganador se lleva la botella que más le guste con servicio incluido y reservado de mesa para sus invitados y los lunes prepárate porque todos se inscriben para ganar una botella con servicio incluido y reservado de mesa para sus invitados participa y gana con las mejores mezclas en música de cubias, norteñas, rancheras de banda Te esperamos en el Club Río, ahora en el 4930 Military Parkway con teléfono 4699414346 Club Río La Baja Argentina Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y estamos en vivo desde el Club Riva, el club que llegó para quedarse. Y me encuentro con estos camaradas que, mira, yo creo que están festejando algo. ¿De dónde eres tú, compadre? Puro Tamaulipas, donde no hay gente de miedo, viejón. Ándele, pues, ¿de dónde eres tú, carnal? De Durango, de Durango, donde nacen los alacranes. Eso, ¿de dónde eres tú, compadre? Donde perdido Tamaulipas, para servirle, compadre, aquí estamos. Eso, carnal, ¿y tú de dónde eres? Donde perdido Tamaulipas. Eso, ya está. Bueno, aquí la raza se invita para que, bueno, la pasen en grande aquí con mis compadres. Desde Durango, Tamaulipas, armándola en grande. Todos los lunes, compadre, ¿cómo la pasan los lunes? Vénganse, aquí se pone con madres el pedo. Miroonga, la cerveza está barata, muchachos, para que baile toda la noche. Vénganse, primo, se lo recomendamos, aquí está chidón el pedo. Eso, compadre, pues, invita a la raza que se venga los lunes. El mejor lugar que llegó para quedarse, Club Club Rio. Lo mejor que puede haber, donde vienen las solteras. Eso, compadre, ya lo dijo la raza. Eso es Club Rio, el club que llegó para quedarse. Venga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby y estamos aquí completamente en vivo en el Club Rio. Así que, bueno, por aquí tengo a dos muchachones solteros. Él es... Agustín Ríos. ¿Y a quién le quiero mandar un saludo, corazón? Para toda la raza es Durango, Durango. ¿Y tú, corazón, cómo te llamas? José Rinaga. A ver, invita a toda la gente para que nos venga a acompañar aquí a Club Rio. Quiero invitar a toda la gente de San Luis Potosí que se venga a Club Rio, se pone chingón. Para dar una buena bailada con todas las viejas solteras. A ver, ¿y cómo te la estás pasando el día de hoy? Estamos a toda madre aquí en el Club Rio. Así que ya lo saben, vénganse a Club Rio, el Club Rio que llegó para quedarse. Las direcciones están por ahí en pantalla, así que los invito para que vengan los viernes, los sábados y los lunes, que se está poniendo hasta la... Madre. A toda madre, vénganse para acá, raza. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Estamos en vivo desde Club Rio, el club que llegó para quedarse. Y mira, compadre, el ambiente se pone de agasajo y esta noche me encuentro con grandes amigas que nos visitan todos los viernes, sábados y los lunes. Y bueno, ¿qué mejor para invitarte? ¿Cómo te la estás pasando aquí en Club Rio, mija? Muy bien. ¿El ambiente te gusta? Está perfecto. Órale, pues, bueno, invita a la gente que se venga a divertir con nosotros todos los fines de semana, viernes, sábado y los lunes. Invita a la gente. Sábados y domingos. Órale, pues, bueno, y tú, mi amor, ¿cómo te llamas? Kimberly, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Fort Worth, Texas. ¡Arriba! Arriba, pues, bueno, estamos bien contentos pasándola en grande y, bueno, quiero que invites a la gente a que se venga a divertir todos los fines de semana, viernes, sábados y los lunes. ¿Cómo te la pasas tú en especial los lunes aquí con nosotros? Me encanta venir todos los lunes aquí. Me encanta venir todos los lunes aquí. Ya lo dijo todo, este es Club Rio, el club que llegó para quedarse. ¡Vámonos! Y por aquí tenemos a... Pedro. Pedro, ¿cómo te la estás pasando, corazón, el día de hoy? Al 100. Invito a toda la gente para que nos venga a ver aquí a Club Rio, el club Rio que llegó para quedarse. Ah, pues, no me lo había pasado mejor, aquí los esperamos y vénganse todos, aquí estamos al 100. Y por acá tenemos a... Peluchín. ¿Cómo te la estás pasando, corazón? A todo dar, no hay mejor nada que el río. A ver, invito a toda la gente para que nos venga a apoyar aquí al Club Rio. Vénganse a disfrutar aquí en el río, baile, cerveza, mujeres, lo que quieran. ¡Pierro, palpeo! Es todo, así que ya lo saben, las damitas gratis, toda la noche, los lunes. Así que bueno, los esperamos aquí el próximo viernes, sábado y lunes. El Club Rio, el club que llegó para quedarse. Regalando tequila el día de hoy. Ahí le va, ahí le va. No se me amotone, parece agua bendita, hombre. Ahí le va, mija. Pero tómeselo, mi amor, ¿eh? No, sin limón. ¿También quiere sal? Se la traigo, ¿eh? Ahí le va. ¿Dónde está? ¿Quién falta de tequila? Véngase, flaquita. Hágase para acá, mija. Los que faltan de tequila, vénganse de este ladito. La gente de Chihuahua. Los de Zacatecas. Guanajuato. Durango. Véngase, mija. ¿Quién falta? Véngase. Véngase. Uno más, uno más. ¿No? Ok, bueno, pues ya lo saben. Esto es Club Río y estamos en vivo. El club que llegó para quedarse. ¡Vámonos! Desde que te fuiste Se acabó mi risa, pero no Mis lágrimas Quise divertirme Extraerme y que no me doliere el alma Pero fue imposible Y empecé a buscar a alguien que sí me amara Y encontré caricias, besos y cosas que no imaginaba Pero amor, amor Lo que se dice amor No encuentro No hay nadie como tú Que tenga tu calor Tu corazón Tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por favor Vuelve por favor Porque el amor Amor Solo contigo lo siento Trato de reírme Trato de sentir con alguien más Y nada Lo que un día te dije Que amar de una eternidad Se me hizo realidad Y es que es imposible Dar el corazón Cuando en verdad No hay nada Tú te lo llevaste Yo seguí buscando a alguien que sí me amara Pero amor, amor Lo que se dice amor No encuentro No hay nadie como tú Que tenga tu calor Tu corazón Tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por favor Porque el amor Amor Solo contigo lo siento Cuando la semana termina La diversión empieza Club Río En su nueva casa 4930 Military Parkway Club Río Te invita a su viernes de diversión La habitas gratis toda la noche Y caballeros hasta las 11 Y las mercaditas solo un dólar toda la noche Cerveza doméstica a solamente un dólar hasta las 10 de la noche Y este y todos los sábados El concurso de la troca más perrona El ganador se lleva la botella que más le guste Con servicio incluido Y reservado de mesa para sus invitados Y los lunes Prepárate porque todos se inscriben Para ganar una botella con servicio incluido Y reservado de mesa para sus invitados Participa y gana Con las mejores mezclas en música de cumbias Norteñas Rancheras De banda Te esperamos en el Club Río Ahora en el 4930 Military Parkway Con teléfono 4699-4143-46 Club Río Seguimos en vivo desde Club Río El club que llegó para quedarse Y bueno déjame invitarte Porque tenemos un concurso bien chido Donde podrás ganarte un VIP Con una botella de bucanita Para todos tus invitados Solamente tienes que registrar Tu camioneta Tu camioneta como esta Porque el concurso se llama La troca más perrona No lo sabes Puedes ganar Puedes ganar mucho Además también puedes ganar dinero en efectivo Solamente tienes que registrarte Aquí aparece también El teléfono de Club Río La dirección aquí abajo Aquí en la pantalla Y bueno solamente regístrate Que podrás ganar mucho Club Río El club que llegó para quedarse Venga Y esta es otra de las trocas Que va a estar concursando Este próximo sábado Aquí en el Club Río El Club Río que llegó para quedarse Ya lo sabes Si tienes una troca hermosa Así bien bonita Bien acá Como esta que está aquí a mis espaldas Te invito para que vengas Este próximo sábado Y bueno pues ya lo sabes El Club Río no ha muerto El Club Río llegó para quedarse Y bueno pues la dirección está por ahí en pantalla Te invito para que vengas Este viernes, sábado y lunes A partir de las nueve de la noche Las damitas gratis toda la noche Y las margaritas a un dólar Ya lo sabes El Club Río El Club que llegó para quedarse Señoras, señores Prepárense porque ya estamos listos Para este gran rifa Que vamos a hacer Prepárense por ahí con sus nombres Muévale ahí mi amor Muévale, muévale, muévale Prepárense porque vamos a regalar La botella de Bucanas Para el siguiente lunes Hacer entrega Así es de que bueno Una mano santa No hay más santa que la suya Mija porque yo Yo soy muy quemado La mera verdad Y bueno Esto es Club Río Que sí cumple A ver mi amor El ganador El ganador A ver Dele vueltecita de voladita Porque el tiempo Andamos sobre el tiempo Andamos sobre el tiempo Copare ¿Eh? Se llama Nora Martínez Y puso su email Así es de que Nora Martínez Véngase ¿Dónde estás mi amor? Nora Martínez Véngase de voladita Porque ya ganó Su servicio completo Con su mesita Su botella de Bucanas Para todos sus invitados Regístrense también Porque vamos a ver El concurso de la troca Más perrona ¿Dónde está Nora? Si no está A la una Nora Véngase de volada Si no vamos a pasar Con otro Véngase mi amor De volada De volada De volada Véngase de voladita Porque bueno Sí No, no Si no No ocupo a traer Ahí Dico Con la pura cara Tiene Mira viene bien contenta Y aquí estoy con la ganadora De la botella de Bucanas La primera botella de Bucana Que regalamos ¿Cómo te llamas mi amor? Nora Martínez Y bueno ¿Qué sientes de haber ganado Esa botellita Para ti Para todos los invitados? Pues Club Río Si cumple Y la verdad Me siento muy feliz Ay que bárbaro Me gustó eso Que Club Río Si cumple Ya lo saben Estamos regalando botellas Servicios completos Esto es Club Río Ya lo dijo ella Club Río Si cumple Vámonos Hola que tal Seguimos aquí en Club Río El club que llegó para quedarse Y estamos aquí con Concha Bueno pues ella es la señora La encargada de los tacos A ver Que clase de comida tenemos aquí Por favor Tenemos los tacos de pastor De bistec Y de pollo Ándele Así que ya lo sabe Después de haberse pasado Una noche agradable Aquí en Club Río Pásele a los tacos Los tacos de Del pastor Del mero norte Regiomontanos Bueno pues ya lo sabe Amigo Los invitamos todos los viernes Sábados Y los lunes Por la noche Aquí con nuestra amiga Concha Conchita Así que los veo Aquí el siguiente Fin de semana Me encuentro desde Club Río El club que llegó para quedarse Y estamos completamente en vivo Aquí estamos detrás de cámara Con estos muchachos Que vienen Bueno vamos a contribuir Esta noble causa Que tenemos el día de hoy Para ustedes Recuerden Este próximo jueves Tendremos un nuevo evento Donde estarán grandes agrupaciones Con nosotros No se te olvide Esto es Club Río El club que llegó para quedarse Que se oiga bonito A buscarme Y bueno pues seguimos aquí Con Brenda Tu nombre Yahaira Tu nombre Cristal Y bueno pues invito a toda la gente Para que venga por aquí A vernos al Club Río Vénganse a él Los invito al Club Río A festejar Su cumpleaños Lo que sea Es muy divertido ¿Cómo te la estás pasando? Oh me la estoy pasando muy bien Venga del Club Río A ver invito a toda la gente A ver a ver a ver Una vueltecita Una vueltecita La otra La otra Vuelta La vueltecita Bueno pues ya lo saben Vénganse por aquí Todos los lunes El Club Río no ha muerto El Club Río llegó para quedarse Seguimos en vivo Desde Club Río El Club que llegó para quedarse Mira nomás Eh 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 El ambiente El ambiente crece compadre La gente se divierte lo grande Y bueno Aquí está la muestra Mi amor ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Yo estoy pasando el día de hoy? Yo estoy pasando el día de hoy Vamonos cuando la semana termina la diversión empieza en su nueva casa 49 30 militares de diversión habitas gratis toda la noche y caballeros hasta las 11 y las mercaditas solo un dólar toda la noche cerveza doméstica a solamente un dólar hasta las 10 de la noche y este y todos los sábados el concurso de la troca más perrona el ganador se lleva la botella que más le guste con servicio incluido y reservado de mesa para sus invitados y los lunes prepárate porque todos se inscriben para ganar una botella con servicio incluido y reservado de mesa para sus invitados participa y gana con las mejores mezclas en música de gumbias norteñas rancheras de banda te esperamos en el club río ahora en el 49 30 military parkway con teléfono 4 6 9 9 41 43 46 club río que tal amigos me encuentro con mis amigas de los sentidos ellos estarán en un momentito en el escenario pero déjame decirte que estamos detrás de cámaras de club río y bueno en esta noche les tocó el turno a ellos que vienen a contribuir para una noble causa con pero la verdad este pues compadre muchísimas gracias quiero que este dirija a la gente un poquitito y bueno hacer este la invitación no claro antes que nada gracias a todos ustedes y gracias a la familia por la invitación porque es lo menos que podemos hacer no para en estos momentos tan difíciles contribuir con un granito de arena y también agradeciendo a todas las demás agrupaciones que se hicieron presentes no esta noche efectivamente compare y estamos bien contentos que de que ustedes hayan venido de tan lejos para contribuir esta noble causa de la verdad estamos bien agradecidos compadre no pues vuelvo y repito el antemano el agradecimiento para ustedes y a los grupos una vez más también tengo entendido que el próximo jueves no seguir seguiremos con con un evento también nada más efectivamente el próximo jueves tendremos una constelación de agrupaciones que estarán desfilando por el gran escenario del club río y bueno no se lo pueden perder el jueves estén bien pendientes porque regresamos no un evento son dos porque el club río apoya a la reserva norteña club río el club que llegó para quedarse a uno y bueno cuando nos encontramos aquí con una de las bartender como te llamas andrea andrea que es lo que más vendes por aquí a cerveza y también tenemos las barras internacionales barras internacionales bueno pues explícales más a la gente invitanos para que vengan aquí tenemos la mejor la mejor música tenemos todas las bebidas que ustedes quieren entonces vengan y compáñanos bueno pues las margaritas cuánto cuestan a un dólar toda la noche tenemos las margaritas y cada hora tenemos especiales también bueno pues ya lo sabe el mejor ambiente está aquí el club río el club que llegó para quedarse qué tal amigos me encuentro desde club río el club que llegó para quedarse y me encuentro con dos de los líderes de milicia del rancho y también increíble musical compadre martín de antemano queremos agradecerte tu presencia el día de hoy compadre y contento de que hayas participado o puesto tu granito de arena para esta noble causa quiero que pues realmente este expresa el sentir ante todo toda tu raza compadre pues aquí estamos apoyando esta buena causa para los muchachos que desafortunadamente se nos adelantaron y y pues pues que más puede decir la verdad pues hasta el cielo fue para para victor y para para el junio que en paz descanse es lo único que puedo decir bueno están las palabras de uno de los grandes compañeros de la música que estuvieron en este escenario y aquí está mi mi buen amigo pepe de increíble musical que también abrió el evento por cierto compadre pepe gracias compadre frank aquí estamos y gracias a toda la gente que nos acompañó y aquí organizamos este pequeño evento para todos ustedes y para mí para mi compadre víctor sacks y por ahí para el push y aquí estamos esperamos nos apoyen porque la próxima semana tenemos otro evento para para mi compadre víctor pacheco hay muchas agrupaciones por ahí vamos a estar a conocer en facebook así que apóyennos por favor es una buena causa aquí estamos al 100 con todos ustedes compadre frank muchas gracias por tu apoyo club río club río alfredo muchas gracias alfredo a toda la banda club río gracias gracias por estar en su club mi compadre felipe sonido safari mil gracias también por apoyarnos y aquí estamos al 100 efectivamente cooper muchísimas gracias bueno ya lo dijeron todos mis compañeros porque somos compañeros de la música y bueno le vamos a seguir pasando en grande esto es tu río el club que llegó para quedarse venga y bueno pues seguimos aquí en el club río y nos encontramos nada más y nada menos que con uno de los djs él es el dj bien flaco aquí estamos y nos vamos ahí para toda la racita que nos está sintonizando a través del canal vengase a bailar aquí estamos en club río el club que llegó para quedarse eso se está poniendo de agazaco se está poniendo bueno 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 así es que vengase a bailar bueno pues ya lo sabe este jueves viernes sábado y lunes ya lo sabe con el dj flaco vengase él es el que pone el ambiente aquí en el club río el club río que llegó para quedarse que tal amigos ellos son y estamos desde club río el club que llegó para quedarse bien contentos compadre por esta contribución que hicieron para este gran evento muchísimas gracias de antemano por venir y bueno quiero que te diriges un poquito a la gente y que agradezcas también a todas las agrupaciones que vinieron la hora que sí compadre por antemano saludos a todos los opciones que se presentaron el día de hoy compadre estamos en un noble causa para todos los hermanos de la reserva norteña compadre y pues lamentablemente no es estamos para lo que estamos aquí ahora compadre pero le damos muchas gracias a todos los que se han venido esta noche compadre y pues para la familia compadre mis conveniencias de toda la parte de aquí está para norteña compadre tú ya lo dijeron compadre bueno ellos vienen a poner su crédito arena muchísimas gracias a todos y bueno ellos son desde el club río el club que llegó para quedarse y bueno pues seguimos aquí completamente en vivo el club río y ahí nos acompaña arriba tamaulipas lo mejor el club río bueno pues ya lo sabes de todos los lunes a partir de los nueve de la noche vengase para acá cáigale cáigale el club río y bueno estamos bien contentos porque ellos también vinieron a poner su granito de arena el día de hoy para construir contribuir perdón a una noble causa de antemano muchísimas gracias muchachos que sé que vienen desde desde lejos y estamos bien contentos de que hayan venido para que ustedes también hayan este por regalado su música no realmente compadre algo que tengas que decir al respecto el día de hoy no pues nada frank nada más que vamos a dar las gracias a toda la gente que aportó esta noche de su parte esta noche de esta noche que se ha aquí nos acompañó obviamente a todos los colegas de música que están aquí presentes esta noche parecía que la gente duró un ratito de llegar pero ya llegaron ahora está bien a todo dar el ambiente y vamos a darle las gracias a todos por ustedes porque hicieron alguna buena vinieron a aportar de lo suyo verdad así como nosotros lo único que sabemos hacer y pues aquí estamos para contribuir algo en de cierta forma verdad lo que se pueda este para estos estos colegas que lamentablemente ya no están con nosotros y pues avancemos lo posible por ayudar en cualquier forma verdad bueno compadre pues muchísimas gracias estamos bien contentos también nosotros de contar con ustedes agrupaciones con bastante calidad musical esperemos que algún día vuelvan a desfilar por esa plataforma musical los reos del norte los vamos a invitar porque realmente me gustó muchísimo su música y bueno esperemos que no sea la primera ni la última vez estamos desde Club Río y esperemos que bueno la verdad nos sigan apoyando nos sigan escribiendo aquí sale el teléfono en la pantalla también la dirección para todas las dudas ahí está el teléfono compadre comuníquese con nosotros recuerda recuerden que también este próximo jueves tendremos un desfile musical también bueno seguimos no un baile son dos para contribuir nuevamente esto viene también para mi buen amigo Víctor Pacheco perdón este este baile que viene el próximo jueves bueno se lo dedicamos a él ok estamos entonces con los reos del norte desde Club Río el club que llegó para quedarse venga que tal amigos me encuentro con pasión norteña y bueno estos muchachos vienen arrancando con todo el día de hoy y no bueno no 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 por nada pero la verdad traen una música muy bonita la verdad a mí en lo personal me gusta bastante compadre estamos bien contentos muchísimas gracias por esta contribución musical el día de hoy y bueno este agradecidos también por toda esa gente que la verdad se dio cita el día de hoy la verdad estamos bien contentos de verdad muchas gracias compadre este por esta invitación que que realmente les hicimos y ustedes no dudaron en ningún momento en venir a participar gracias estamos bien agradecidos con ustedes muchas gracias por la por el espacio que nos están dando este nos estamos de fiesta pero a la vez estamos celebrando la vida de los compañeros que se los adelantaron pero que podemos hacer tiene que seguir la vida efectivamente efectivamente pues esto tiene que continuar y bueno ya los muchachos están preparando porque suben al escenario y bueno recuerden este próximo jueves otro evento bien pendientes porque llega un gran desfile musical así es de que pendientes aquí aparece el teléfono en la pantalla aquí aparece la dirección así es de que comuníquense con nosotros porque esto sigue Club Río el club que llegó para quedarse con pasión norteña y bueno pues seguimos aquí en el ambiente del Club Río el club que llegó para quedarse y bueno pues ya nos toca despedirnos así que mi compañero bueno muchachos ya lo dijo este ya nos vamos no se les olvide que tenemos una cita el próximo lunes y bueno invitar a la raza que todo el fin de semana estamos aquí en Club Río recuerden viernes las mujeres entran gratis toda la noche los caballeros gratis hasta las 10 de la noche sábado la misma dinámica mujeres gratis y los caballeros gratis hasta las 10 de la noche sorpresas no se les olvide el próximo lunes estamos completamente en vivo ya nos vamos 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 no bueno pues ya lo sabe este lunes tiene con nosotros una cita en punto de las 11 y media por canal 29 ya lo sabe Club Río el club que llegó para quedarse y 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